Comenzamos la edición de Mundo de X del mes de junio de 2022. El futuro de la BBC, reajuste de plantillas y digitalización. Se han anunciado las futuras medidas de la Corporación de la BBC de Londres. Este es un resumen de los principales ajustes de la entidad británica de radio y televisión. La creación de un único canal de noticias de televisión de 24 horas para audiencias del Reino Unido e internacionales, llamado BBC News, que ofrece una mayor cantidad de contenido compartido, pero mantiene la capacidad de ofrecer transmisiones separadas según lo que sucede en el país y en el extranjero. Planes para dejar de transmitir canales lineales más pequeños como CBBC, BBC Four y Radio 4 Extra. Planes para dejar de programar contenido separado para Radio 4 Long Wave, consultando con socios, incluida la Agencia Marítima y de Guardacostas, antes del cierre de la propia plataforma Long Wave, es decir, la onda larga, 198 kHz. Cambiar una cantidad de idiomas del servicio mundial para que sean solo digitales. La ambición de llegar al 75% de los espectadores de la BBC a través de ePlayer cada semana. Nuevos contenidos y formatos bajo demanda para noticias y actualidad. Inversión en una oferta mejorada de noticias y actualidad para ePlayer y Sounds, con un nuevo formato de vídeo con transmisiones simultáneas y podcasts. Y planes para acelerar el crecimiento digital en audio y llevar a los oyentes a BBC Sounds, simplificando los horarios y cancelando programas que no tengan audiencia. Australia puede volver a la onda corta. Los planes para devolver a Australia a la onda corta están resurgiendo a medida que el líder laborista Anthony Alvarez forme el nuevo gobierno después de las elecciones. Tiene previsto un vasto proyecto de radiodifusión desde la zona Indo-Pacífica que incluye financiación de la ABC Australian Broadcasting Corporation como difusora internacional. La estrategia incluiría aumentar la financiación para el programa internacional de ABC en 8 millones de dólares australianos por año durante los cuatro años a partir del 2022-2023. Como parte de la estrategia, el gobierno laborista examinará la posible restauración de la onda corta australiana en el Pacífico, que se cortó el 31 de enero de 2017 después de casi 80 años de transmisiones de onda corta. Ojalá que estas buenas noticias se cumplan y el Servicio Internacional de Radio Australia vuelva a emitir por las ondas cortas. Estaremos al tanto de las últimas noticias. Y ahora nos vamos a Radio Nueva Zelanda Internacional. Más inversión en la onda corta. El director ejecutivo y editor del jefe de RNC, Paul Townsend, dio la bienvenida a la inversión presupuestaria en las transmisiones de onda corta de RNZ Pacific. En el presupuesto de 2022, el gobierno anunció una financiación de capital de 4,4 millones de dólares para un nuevo transmisor para Radio New Zealand Pacific. Transmite al Pacífico en onda corta a las 24 horas del día y su transmisor principal actual está llegando a la final de su vida útil y el otro ya se ha retirado. El valor de servicio de RNZ Pacific no se puede subestimar. Esa voz llega a todas las zonas del Pacífico en ocasiones con información crítica como alertas de ciclones. Durante la erupción del volcán de Tonga, cuando se cortó el cable submarino, la onda corta RNZ Pacific fue una fuente de información vital. Y ahora en el Pacífico vamos a la isla de Guam. Debido a problemas con la propagación, la emisora KTWR Transworld Radio desde Agana en la isla de Guam en el Pacífico cambia sus emisiones digitales en el sistema DRM, Digital Radio Mundial. Desde el día 3 de julio, este es el nuevo esquema. De 11.00 a 11.27 horas UTC por 12.000 kHz en inglés. De 11.28 a 12.30 horas por 9.910 kHz en japonés e inglés. De 12.15 a 12.45 horas UTC por 9.910 kHz en mandarín. De 15.00 a 15.45 horas UTC por 15.205 kHz en inglés. Y de 16.00 a 16.30 horas UTC por 15.390 kHz en idiomas locales. Argelia. Las emisiones de la RTA en onda corta suelen ser en árabe, emitiendo la programación de Radio Corán con noticieros adicionales en francés. Actualmente las emisiones se realizan desde la planta transmisora de Radio France en Isudun, Francia. Pero la RTA, la radio televisión de Argelia, ha instalado nuevos transmisores de onda corta en Ourla y Beshar, que está previsto que funcionen en breve plazo. Además, la RTA vuelve a emitir por onda larga en su habitual frecuencia de 252 kHz después de unos meses de reparaciones en el transmisor. Y también vuelve a emitir por los 981 kHz de la onda media. Y acabamos con las recomendaciones de escuchas para este mes. Nueva Zelanda. Podemos escuchar a Radio New Zealand International en inglés a partir de las 21 horas UTC por la frecuencia de 15.720 kHz. Filipinas. Sintonizada Radio Filipinas. Manila. Emisora oficial en idioma tagalo. De 17.30 a 19.30 horas UTC por la frecuencia de 15.190 kHz. Y Madagascar. Sintonizamos la emisora religiosa Madagascar Worldways MWV con un programa religioso en inglés de 18.00 a 19.00 horas UTC por la frecuencia de 13.670 kHz. Más informaciones en la web de la Asociación de X Barcelona www.adxb.org. Nos despedimos hasta la nueva edición de Mundo de X. Gracias por la sintonía.